bienvenidos una vez más a este espacio preparado especialmente para todos ustedes miradas de fe este reencuentro semanal que tenemos nosotros a mí en lo particular me fascina gracias a ustedes de verdad por la sintonía y les damos de una vez también el saludo especial a nuestro querido reverendo padre alexandre báez padre cómo está usted gracias y mi querida compañera con el pie dicen los muchachos que estamos en modo conversión en el tiempo de cuaresma precisamente vamos a seguir hablando del tiempo de cuaresma pero con la salvedad del día cruces que son 12 estaciones que vamos a 14 a 14 a 12 estaciones no la veremos todas hoy verdad padre vamos a ver hasta donde llegamos exactamente pero antes vamos a hacer una bendición especial como siempre a lo que el padre nos tiene acostumbradas es muy bien en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo te damos gracias señor por este tiempo que nos regalas ahí vamos a entrar en este espíritu de conversión danos la sinceridad que podamos vivir este tiempo unidos a ti aparte de nosotros todas aquellas tentaciones que nos llaman a dispersarnos que podamos vivir este tiempo de recogimiento y que este tiempo de cuaresma sea una preparación para vivir a plenitud la pascua que se aproxima te lo pedimos por cristo nuestro señor amén muy bien y no podemos olvidarnos ya aquí de aquellos que nos siguen recuerde que este canal está haciendo esta obra de evangelización llevando a la casa de cada uno de ustedes esta programación y también a aquellos que nos siguen a través de nuestro hermano canal también de atlanta inmaculada de curada tv padre pero mucha gente que nos siguen me alegro bueno me encontré un odontólogo recientemente de la hermandad de maús hernán hernán mediciones gracias de verdad por ese acompañamiento que nos da cada semana también ahora llegando a la estación del metro pues evelyn también se encontró una señora en la calle se fue reciente que la abordó gracias ella pertenece la hermana belkis ella es catequista y ella realmente cuando me ve me abre los brazos me dice quería verte realmente el programa es muy bueno y me sirve para nutrir a los niños así que hermana belkis a usted todos los miembros de su parroquia de residencial calme renata sigan en sintonía y sigamos siendo portavoz de las buenas noticias y así sobre todo que oren por cada uno de nosotros oren por este espacio oren por este canal y sobre todo para que el patrocinio llegue y podamos nosotros seguir y continuar alimentando este espacio es verdad de la palabra del señor y evangelizar a través de cada uno de nosotros y que sea el señor en nosotros que nosotros podamos mermar para que sea él que crezca en nosotros y también padre ya aprovechando el tiempo de cuaresma que el señor nos llama a la reflexión a abstenernos al ayuno a la limosna sería bueno también ya aquí que tomemos esos ahorros y podamos también ser padrino padrino de este espacio padrino de otro espacio de cada una de la programación que tiene aquí tele vida porque recuerda que con tu aporte estas palabras van a seguir llegando a muchas personas más así que motívate es ahora en cuaresma pudiera ser tu padrino de uno de estos programas así así una cuota mensual en tu corazón te haga sentir si es verdad cuesta mucho mantener un espacio usted sabe todo lo que conlleva que el mantenimiento la electricidad los mismos cambios de ropa no es fácil mantener un espacio así que con tu aporte mínimo mil pesos que eso cualquiera lo puede conseguir puedes apadrinar este espacio si quieres te puedo dejar mi número 80 99 23 75 68 80 99 23 75 68 si te mueve y te motiva apadrinar este espacio con apenas mil pesitos mensuales verdad así es así pero vamos a entrar en materia verdad eso y vamos a recordar un poco que tratamos en el programa anterior así es recuerden que estamos en este tiempo de la cuaresma y veíamos un poco ya desde el programa anterior como hablábamos acerca del inicio de la cuaresma que iniciaba justamente con el día miércoles de ceniza explicamos qué significa la ceniza para nosotros y también explicamos el origen del nombre de la cuaresma cuaresma que viene de 40 recordar que este número 4 es tan importante en la biblia 40 días que estuvo cristo en el desierto haciendo ayuno y oración que fue tentado también al final por el demonio 40 años que estuvo el pueblo en el desierto 400 años que estuvo esclavo en egipto 40 días y 40 noches moisés en el sinai 40 días y 40 noches el profeta elías también o sea que este número 40 400 tiene un significado muy importante para nosotros hace este presente este tiempo y en que vivimos aquí en la tierra irán los jugadores padres vamos a combinar el 40 con el cual nada de eso pero yo escuchando y alguno quizá me arreglar un sueño ahí que me soñé con la cuaresma y alguien ya usted sabe no y hay algunos también que lo en la revés también el 0-4 va por si acaso entonces este tiempo hablamos de lo que implica este tiempo que no simplemente algo porque la iglesia se lo inventó y que es una tradición que eso no hay por qué seguirlo que eso no aparece en la biblia explicamos como en la biblia ya se habla acerca justamente de la penitencia poníamos el ejemplo de la ciudad de nínive como el señor dijo a jonás que vaya a predicar a nínive que le iba a destruir por todo el pecado que había en esta ciudad y como durante 40 días los ninivitas ayunaron dice que se vistieron desayal se echaron ceniza en la cabeza el mismo rey de nínive dice que también se echó en el suelo en la tierra en la ceniza pidiendo al señor misericordia y el señor viendo el arrepentimiento se arrepentió valga la redundancia de destruir a nínive como también el señor nos recuerda que somos del polvo tomados del polvo y al polvo hemos de volver y que este tiempo de la cuaresma es una llamada a la conversión una conversión seria sabiendo que la cuaresma de por sí no tiene sentido si no es un camino hacia la pascua lo importante es la pascua la cuaresma es la preparación si no existe la pascua no vale la pena la cuaresma porque la cuaresma es la preparación hacia la pascua cuando uno va a celebrar una fiesta muy importante pues con muchos días de anticipación prepara la fiesta para que la fiesta salga bien entonces dependiendo de cómo vivas la cuaresma así también vas a vivir la pascua si no vives bien la cuaresma no esperes sentir en tu vida una resurrección porque no has vivido la muerte primero hay que como dice san pablo hay que enterrar sepultar dar muerte al hombre viejo para que pueda surgir el hombre del espíritu para que esta resurrección se dé también en cada uno de nosotros por eso la importancia de este tiempo y decíamos que este tiempo hay algunas cosas muy importantes que son el ayuno la oración y la limosna y explicamos que el ayuno cuando hablamos de ayuno estamos hablando directamente de comidas alguna gente dice yo voy a ayunar de ver televisión yo voy a ayudar de ponerme perfume no no eso no es ayuno eso se llama abstinencia existe el ayuno y existe la abstinencia por eso la primera comida del día se llama desayuno o sea después del ayuno desayuno después del ayuno estuve durante la noche pero claro ya señores no pueden establecer la diferencia no lo había de verdad no lo había pensado así así es cuando uno come la última comida en la noche la cena después todo el tiempo que está durmiendo ocho siete seis horas la que sea está en ayuno porque no está comiendo más entonces la primera comida se llama desayuno porque rompí con el ayuno entonces decíamos que todos los mayores de 18 años hasta los 59 o que tú estés enfermo alguna situación que no te lo permita está llamado a hacer el ayuno sobre todo el miércoles de ceniza los viernes santo y todos los viernes de cuaresma si no puede hacer un ayuno hacer una abstinencia igual todos los viernes de todo el tiempo digamos se puede hacer también abstinencia de carne porque es tan importante decíamos que eso le iba a decir que cada viernes usted dio una explicación exactamente decíamos que el viernes nos abstenemos de carne y algunos dirán bueno no como carne entonces como pescado entonces el pescado es más caro que la carne y es una cosa como más fina y entonces yo explicaba que en el tiempo de jesús como estaban allí la vida era alrededor del lago un pescador que hacía iba en su barca tiraba la red o el anzuelo y sacaba los peces no tenía que hacer una gran inversión sin embargo el que criaba un ganado tenía que invertir más dinero en el ganado mucho más tiempo pastorearlo y todo lo que implica entonces la carne era más cara que el pescado aunque ahora ya la cosa está un poco diferente y yo explicaba que en nuestro país sobre todo que es tan difícil comer pescado siendo una isla y es más bien por el tema de la hotelería el turismo eso hace que se encarezca el pescado pero realmente el pescador simplemente va y busca lo que está en el mar no tiene que alimentar yo me acuerdo que una vez una señora yo soy de Barahona y en Barahona está cabral y en Barahona está el mar el mar caribe hay pesca pero también está la laguna del rincón o laguna de cabral que pertenece también a la provincia de Barahona y allí en esta laguna se pesca mucho la tilapia la tilapia y la viejaca y la guabina que son peces de agua dulce bueno ahorita nos da una explicación y entonces por eso tienes tan buena memoria por eso es que tienes buena memoria porque también ¿no fue la tilapia la cual? la tilapia la viejaca y la guabina son peces de agua dulce la tilapia es más grande que ahora se ha hecho popular realmente antes la tilapia era como un pescado muy corriente pero ahora tenemos incluso las tilapias importadas tenemos las tilapias rojas grandes y las viejacas pero no fue esa padre cuando le decían tú pareces una tilapia ah exacta me dio que se fue fea la tilapia entonces y la jaiba también no hay manera la jaiba la jaiba entonces ahora mi capiorece la viejaca era familia de la tilapia también pero más pequeña y la guabina era más como de río un pescado un poquito como más alargado ese no sé cuál es entonces se vendía la tilapia y entonces entonces parece que en un momento la persona que vendía la tilapia la estaba cobrando muy cara y entonces dice una persona venga acá doña a la que vendía la tilapia pero que usted le echa maña a la tilapia usted la alimenta para venderla tan cara no simplemente van y la pescan la tilapia está muy buena padre pero debemos un compromiso no permita que le digan ni tilapia ni nada de eso no 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 señores vamos a seguir conversando sobre la cuaresma después de este corte no se muevan estamos nuevamente con ustedes en su programa miradas de fe y padre vamos a seguir continuando llevando a cada televidente sobre lo que es el tema de la abstinencia y seguir estableciendo lo que es la diferencia con relación al ayuno exactamente entonces decíamos que abstenerse los viernes de carne y explicamos por qué la carne y el pescado que en algunos lugares el pescado más caro que la carne entonces qué sentido tiene la carne cuando hablamos de la carne hacemos referencia a nosotros por ejemplo la Biblia habla mucho del que vive en la carne o sea las cosas corporales las cosas mundanas pero aquí la carne también nos hace referencia en los viernes del año sobre todo en cuaresma la carne de Cristo o sea la muerte de Cristo en la cruz o sea yo dejo de comer carne y eso debe llevarme a mí a recordar a Cristo crucificado no simplemente por el hecho de decir ya yo no voy a comer carne sino que eso debe también ponerme en sintonía con el misterio de la pasión de Cristo por eso lo de hacer la abstinencia de carne también padre perdón que le interrumpa no puede ser relacionarse como él es el mismo cordero y se hizo matar se hizo morir por nosotros claro él siendo por eso dice hay cordero de Dios que quita el pecado del mundo y es San Juan Bautista entonces el cordero que se deja llevar a la cruz porque dice que el cordero no abría la boca ante aquellos que que le mataban que le trasquilaban entonces él es el cordero de Dios entonces recuerden cada viernes tratemos de hacer ese ejercicio no es una cosa legalista no no pero tratemos de hacer ese ejercicio ¿por qué? porque eso nos va a ayudar a tener siempre presente la pasión de Jesucristo que en este tiempo se ha olvidado tanto y por eso la importancia de meditar la pasión del Señor en el Santo Viacruz y que vamos a tratar hoy porque si no como que todo pasa y muy bonito Jesucristo resucitó pero es importante también entrar en este misterio que hizo Jesucristo por nosotros hasta donde llegó el precio que pagó para salvarnos por eso es importantísimo y que si realmente valió la pena el morir por nosotros exactamente cuando dejamos endurecer el corazón entonces decíamos que se hace la abstinencia de diferentes cosas yo puedo hacer abstinencia de comer carne y la cambio por otra cosa pero también puedo hacer abstinencia por ejemplo del vestido puedo hacer abstinencia si ya me gusta mucho el perfume mira durante este tiempo o tales días yo no voy a usar el perfume el asmático usa eso tiene toda la vida de usar el perfume sí pero esa no es una abstinencia es un problema ya de salud también se abstiene también de hablar mucho y opinar mucho exactamente es decir en silencio muchas veces también uno puede hacer abstinencia de televisión o sea yo le dedico tanto tiempo a la televisión hoy digamos que menos la televisión más las redes sociales el celular o sea voy a hacer abstinencia de las redes sociales en vez de dedicarle una hora dos horas y el que lo logra se hace santo en este tiempo exactamente es una ayuda es una ayuda realmente porque se pierde mucho tiempo metido ahí en las redes entonces ese tiempo que no voy a estar en las redes o en la televisión lo voy a dedicar por ejemplo a la oración lo voy a dedicar a la palabra de Dios me voy a ir a la capilla de mi parroquia invertir ese tiempo voy a visitar los ancianatos los hogares de niñas huérfanas palabras ocenas podemos ir a visitar los enfermos en los hospitales el juicio justamente que esta palabrita que pueda quedarnos en este tiempo dice el Señor no juzguen no juzguen y no serán juzgados es importantísimo eso siempre somos dados al juicio entonces digamos que eso engloba un poco este tiempo de cuaresma que es un tiempo de preparación decíamos entonces oración más tiempo de oración recuerden que la oración es importantísima es un alimento que tenemos Jesucristo siempre se retiraba solas dice para orar entonces el cristiano que no tiene oración no va a tener la fuerza para cuando venga el momento de la tentación el ayuno para que se ayuna se debilita el cuerpo la carne pero se fortalece el espíritu entonces el ayuno es importantísimo y la limosna porque no basta con yo querer hacerme perfecto porque entonces yo me purifico como creen algunos que nosotros mismos somos los que nos purificamos como cree la nueva era y toda esa ideología que viene de oriente que nosotros somos Dios Padre exactamente nosotros mismos nos purificamos haciendo este tipo de cosas no 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 claro ponemos de nuestra parte pero la justificación no la podemos encontrar en nosotros mismos la justificación viene de Cristo entonces eso tiene que ir acompañada la limosna porque nada vale mucha oración mucho ayuno yo soy aquí el santo de Israel yo no mato una mosca pero no hago obras de caridad entonces tiene que ir acompañada nuestra vida con las obras de caridad Padre sería bueno también aclarar que he escuchado algunos hermanos de comunidad que inician el tiempo de cuaresma se tienen los miércoles y viernes de consumir carnes pero un día se le olvida salieron fueron restaurados y eso y lo veo con un dolor Dios mío entonces sería bueno saber que no hay por qué preocuparte si se te olvidó y no pudiste cumplirlo ese día exactamente sería bueno aclarar eso porque lo importante no es lo importante no es lo externo dice el Señor no es lo que entra por la boca lo que daña al hombre sino lo que sale de ella yo hice tuve una intención digo mira voy a ayunar exactamente y de repente me envolví con los amigos o el trabajo y demás de repente estoy comiendo ay caramba que yo dije que iba a ayunar bueno hermano no pasa nada no pasa nada lo importante es tu intención ahora no pudiste ayunar hoy ayuna mañana y ya está ayuna el otro miércoles o viernes que eso es importante esos dos días son importantes sobre todo para hacer el ayuno y la astinencia y entiendo también los miércoles y los viernes perdón entiendo también Jackie como usted considera el ayuno hay que publicarlo no hay que publicarlo de hecho dice el Señor cuando ayunen que no se note no anden cabizbajos claro como hacen los hipócritas para que se note para que se note y entonces la gente dice ay mira que bueno le está ayunando mira que buena ella mira como se mortifica entonces dice el Señor ya recibiste tu paga exacto ya recibiste tu paga dice cuando ayunes perfúmate la cabeza bañate bien vístete bien que la gente no tenga que darse cuenta dice el Señor así también cuando vayas a orar no seas como los hipócritas que se paran en las plazas y con los brazos abiertos hacen largas oraciones pensando que así Dios los va a escuchar más no por eso les digo o sea lo importante que es la intención del corazón no el gesto que yo pueda hacer si hago el gesto y ese gesto está vacío no sirve de nada por eso dice el Señor este es un pueblo que me honra con los labios pero su corazón está lejos de mí yo recuerdo una vez una señora que estábamos comentando y yo decía ay a mí me encanta el arroz blanco con huevo me fascina y me marcó tanto lo que ella me contestó y me dijo cuando no es todos los días que tú lo comes exactamente cuando es un antojo exacto entonces son personas que ayunan a diario y nadie lo sabe porque yo imaginaba que seguro ella tenía su plato de comida todos los días en su casa y no era así claro sí pero eso más bien no es ayuno el ayuno es voluntario no yo sé pero si es yo sé pero es algo que lamentablemente no conseguía para comer exactamente de hecho de hecho la iglesia permite fíjense ustedes hasta dónde va la misericordia por eso nosotros no somos legalistas las personas legalistas al final viven en la ley y la ley mata dice San Pablo el espíritu da vida pero la letra mata entonces la iglesia dice si hay lugares donde la gente es muy pobre que difícilmente come carne que quizá come carne una vez cada 15 días o quizá un pedacito de carne una vez a la semana y entonces esa persona consiguió comer carne el viernes no pasa nada que se coma la carne ¿por qué? porque esa persona no consigue para comer carne a diario o sea ese día tuvo un trabajito no sé qué o le regalaron y pudo comer no pasa nada hay una flexibilidad en ese sentido sí que hay muchas personas que dicen señores pero todos los días matan al mismo hombre todos los años pero si no fuera así padre nosotros no estuviéramos renovando y reviviendo anualmente todos esos signos esos que dicen esos que dicen estas cosas que lo hacen para burlarse de la iglesia ah ustedes matan a Jesucristo todos los años pero resulta que ellos celebran su cumpleaños todos los años y uno no nace todos los años ¿se da cuenta? eso lo dicen de la semana santa pero no lo dicen de navidad porque navidad como es fiesta y banquete eso sí que hay que hacerlo todos los años a Jesucristo que nazca todos los años que esa me gusta pero la semana santa no ¿te das cuenta? para ese tiempo es que buscan las mejores playas y porque no es que no puedan vacacionar porque hay que tener claro no es que tú no puedas vacacionar con tu familia si está trabajando y es el tiempo que te dan de vacaciones yo no lo veo mal en cierto modo pero ¿qué sucede? que tú como padres eres el ejemplo de tus niños que te están mirando y si él ve que siempre en semana santa tú te vas de resort te vas de vacaciones sales del país a vacacionar en esos días tú no vas a poderle decir a tus hijos que en ese tiempo no solamente se hace eso el año tiene 52 semanas porque hay que tomar esa precisamente ya usted ve los sectores populares sacan piscinas ya no se quedan como en tranquilidad a mi me fascinaba la semana santa porque todo el mundo como que se iba a los campos a los pueblos y se quedaba como bien vacía y una tranquilidad y una paz pero ya ni eso eso son unos musicones que ponen por algunos sitios el famoso teteo el famoso teteo pero los primeros que comenten la imprudencia son muchas veces los medios de comunicación gradial ellos son los que realmente porque yo recuerdo que a veces estaban en silencio y ellos lo que ponen su música si es que antiguamente no antiguamente no hace tantos años había un respeto claro un respeto por las cosas sagradas la radio secular no estoy hablando de medios cristianos claro había un respeto por las cosas sagradas y entonces el ambiente era diferente señores ya dicen que hay que hacer un poco pero señores verdad Edín se va a pasar el programa y nos vamos a quedar en el resumen ya tenemos que pasar a las estaciones de Vía Cruz y que son 14 entonces tras la pausa vayan tomando notas porque vamos a empezar a hablar sobre estas diferentes estaciones que nosotros como católicos pues llevamos cada año así es que no se muevan que continuamos después de esta breve pausa gracias por la sintonía aquí estamos señores ya en el tercer bloque y es donde vamos a dar inicio padre ya aquí sobre el tema correspondiente a esta semana sobre las estaciones padre y tenemos como primera estación lo que es Jesús es condenado a muerte muy bien antes de entrar en detalle sobre la primera estación vamos a hablar un poquito en general acerca de lo que es el Vía Cruz y por qué se hizo y por qué el Vía Cruz exactamente recordar que en ese tiempo de cuaresma más que en todos los tiempos pero debemos recordarlo siempre pero sobre todo en el tiempo de cuaresma la iglesia centra un poco la atención en el misterio de la pasión muerte y resurrección del Señor el Vía Cruz mucha gente dirá pero ahí hay cosas que yo nunca le he visto en la Biblia que dicen en el Vía Cruz y de donde sale eso bien el Vía Cruz tiene un trasfondo bíblico ahí vamos a tomar algunos textos para que escuchemos pero también hay algunas de las estaciones que vienen tomadas de la tradición recuerden que la iglesia tiene la fe y tiene la tradición que no tienen los protestantes dice solo la fe solo la escritura los católicos decimos está la escritura muy bien está la fe muy bien pero también está la tradición recuerden que todo pueblo tiene una historia señores esto no es una cuestión que llegamos de Marte y aparecimos en la Tierra no hay una historia hay una cultura toda persona tiene detrás de sí algo que arrastra entonces así también es el cristianismo y para redondear para por qué digo esto lo digo justamente porque muchos católicos se dejan engañar por los protestantes porque no que eso no está en la Biblia y solamente hay que ver lo que está en la Biblia no 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 además dice el Señor y nosotros vemos el Evangelio de San Juan al final de San Juan dice muchas cosas dijo e hizo el Señor refiriéndose a Jesús que no están escritas que no están escritas en este libro porque si se escribieran no habría libros en el mundo no 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 habría espacio para contener los libros que se hubiesen escrito de Jesús o sea que en la Biblia no está escrito todo lo que pasó está escrito las cosas esenciales la que se ve que eran importantes para nuestra fe pero no quiere decir que todo lo que pasó está escrito en la Biblia la Biblia no es un libro de historia la Biblia es un libro de fe y que es lo que interesa las cosas que nos pueden ayudar a la fe y por eso se escribieron algunas cosas y otras no entonces en el Via Crucis hay algunas estaciones como vamos a ver más adelante que no aparecen directamente en la Biblia pero que vamos a explicar y que si estaban en la tradición en el origen del Via Crucis se dice es tradición recuerden no es un dato histórico que cuando Jesús resucita que ya los apóstoles comienzan la misión dice que la Virgen María estando todavía en Jerusalén siempre visitaba esa vía la Via Crucis que es el lugar por donde Jesucristo pasó hasta llegar al Calvario o sea que la Virgen hacía ese recorrido hacía ese recorrido recordando el dolor que pasó su hijo y también dice la tradición que San Juan el apóstol San Juan fue el primero que comenzó a marcar esos lugares con una cruz o sea vamos otra vez a recapitular no está escrito en la Biblia no está escrito en la Biblia es la tradición exactamente la tradición cristiana recuerden que la iglesia católica tiene la tradición que es muy importante y que es la tradición las cosas que sucedieron según cuentan los antiguos pero que no están escritas en la Biblia y además hay que recordar que los judíos por tradición siempre le inculcaban a sus hijos de generación en generación su cultura un día vamos a hablar acerca de eso de por qué la escritura y por qué la tradición les voy a dar desde ahora un caramelito yo había escuchado que las 14 estaciones se refería a las 14 veces que Jesús cayó con la cruz a cuesta no yo había escuchado no 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 son diferentes pasajes realmente las caídas de Jesús están dentro de las estaciones pero no son 14 por ejemplo la primera es Jesús es la condenación exactamente pero el caramelito padre el caramelito ay Dios mío no se puede hacer promesas les dejo esta pregunta todos los acontecimientos sucedidos relatados en la Biblia se pusieron por escrito inmediatamente o pasaron muchos años después hasta ser escritos y si no se escribieron inmediatamente cómo es que sobrevivieron en el tiempo entonces qué es primero la escritura o la tradición se lo dejo ahí la gente ahora de la gallina y el huevo dígame no siga confiando padre qué es primero el agua o el coco usted el padre usted es que tiene que decirle aquí a esa gente de qué se trata no no deje nada de tarea la fe la fe la fe primero fue de boca fue transmitida a través de la palabra y después escrita como sucede todo por ejemplo los métodos nuevos de aprender lenguas extranjeras hacen eso antes te ponían un cuaderno y te comenzaban a editar la gramática y todo demás dicen no no cómo aprenden los niños los niños no aprenden con un lápiz y un papel el oído la audición la voz mamá y el niño comienza a decir mamá y cuando el niño tiene cuatro años que aparenta escribir mamá pero hace tres que está diciendo mamá de hecho conoce un platanero que no sabe nada de escritura solamente lo que escucha exactamente entonces así también sucede con la biblia primero es la tradición oral y luego se deja por escrito bien entonces vamos al tema que nos interesa pero ya usted dio una pincelada no ya yo ya aquí me obligó ya aquí me obligó es decir ya no encarame los señores lo perdimos entonces el vía crucis el vía crucis yo tuve la oportunidad tuve la oportunidad gracias a Dios Dios me ha dado oportunidad de estar en muchos lugares tuve la oportunidad de estar dos veces en el día en la vía crucis allá en en tierra santa los lugares donde Jesús pasó donde Jesús fue condenado donde la crucificaron gracias a Dios tuve la oportunidad dos veces de estar allí a Villamello pero a tierra santa no dígame no un día vamos a ver si organizamos porque también se organizan peregrinaciones a tierra santa a ver si nos incluyen a nosotros también y vamos para allá hay muchas personas que están incluso interesadas de hecho a mí me tocó en uno de esos viajes hacer un poquito de guía de ir un poco explicando cada lugar entonces entonces señores esa inteligencia no viene solamente el bíblico el estuvo ahí señores oye no me mantenga al infielo no me suban tanto que mientras más alto está uno de golpe más fuerte la gloria de Dios padre pero hay que reconocer que tuvo la bendición de poder estar en tierra santa donde el señor es una bendición en Međugorje yo también quiero ir yo quisiera ir yo quisiera también conocer los templos pero seguimos seguimos entonces por fe lo podemos hacer entonces dicen que San Juan fue el que colocó en esos lugares las cruces se dejaba puesta la cruz y allí ya se quedó como tradición que en cada uno de esos lugares hay una cruz grabada pero es increíble cuando uno va allí físicamente esos lugares ese lugar donde está la vía crucis está pertenece al barrio musulmán entonces es complicado porque mientras uno va caminando meditando la pasión del señor están los vendedores que siguen con su comercio mientras tú estás rezando ellos están quizá como decías tú boceando como el platanero o sea no le importa para nada porque son musulmanes y entonces está de lo otro lado también los judíos yo sé los cristianos realmente es penoso que cuando vamos haciendo la vía cruz y nos encontramos con ese escenario pero alguien me decía una cosa que a mí me ayudó mucho a ver qué le decía si me decía padre cuando yo expresaba un poco ese dolor me decía padre pero recuerde que cuando Jesús pasó por aquí a él le pasó lo mismo que le pasó a usted la gente se burlaba le escupía le gritaban entonces no se sienta mal porque Jesús pasó por eso mismo o sea siendo el hijo de Dios viendo el sufrimiento llevaba mucha gente lo que hacía era que se burlaba entonces el vía crucis surge como como este recuerdo de la pasión del señor de todo lo que Cristo hizo por nosotros y entonces se recuerdan valga la redundancia esos momentos tan duros desde la condena de Jesús hasta su sepultura hay una quinta estación que muchas veces se pone también en el vía crucis que es la resurrección pero generalmente uno hace hasta la número catorce la quinta entonces dice no la quince la quince es la resurrección si pero como generalmente uno está meditando la pasión generalmente la resurrección ya la deja para cuando ya es el tiempo de Pascua exactamente entonces en estas estaciones tenemos por ejemplo la primera que es la condena a muerte y vamos a apoyarnos en las sagradas escrituras para que veamos un poco de donde sale el vía crucis yo los invito a todos ustedes en sus casas también a tomar las sagradas escrituras y vamos a ir al evangelio de San Mateo el capítulo 27 de San Mateo pero padre nos están haciendo señas ya vamos al corte vamos al corte pero señores pero vamos a empezar este programa en el final bueno es que hay mucha tela hasta donde lleguemos seguimos en la otra semana no se preocupen no se preocupen después de esta pausa continuamos con el vía cruces nos encontramos nuevamente con ustedes ya vamos antes de irnos a pausa queremos escuchar el evangelio donde el padre nos va a ayudar a explicar entender a cada uno de nosotros lo que son las estaciones dentro de lo que es el vía crucis muy bien entonces vamos a escuchar del evangelio de Mateo el capítulo 27 del versículo 11 en adelante del evangelio según San Mateo Jesús compareció ante el procurador y el procurador le preguntó ¿eres tú el rey de los judíos? respondió Jesús sí tú lo dices y mientras los sumos sacerdotes y los ancianos le acusaban no respondía nada entonces le dice Pilato ¿no oyes de cuántas cosas te acusan? pero él a nada respondió de suerte que el procurador estaba muy sorprendido cada fiesta el procurador solía conceder al pueblo la libertad de un preso el que quisieran tenían a la sazón un preso famoso llamado Barrabás y cuando ellos estaban reunidos les dijo Pilato ¿a quién quieren que les suelte? a Barrabás o a Jesús el llamado Cristo pues sabía que le habían entregado por envidia mientras él estaba sentado en el tribunal le mandó a decir su mujer no te metas con ese justo porque hoy he sufrido mucho ensueños por su causa pero los sumos sacerdotes y los ancianos lograron persuadir a la gente que pidiese la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús y cuando el procurador les dijo ¿a cuál de los dos quieren que les suelte? respondieron a Barrabás dicele Pilato ¿y qué voy a hacer con Jesús el llamado Cristo? y todos a una respondieron sea crucificado pero ¿qué mal ha hecho? preguntó Pilato mas ellos seguían gritando con más fuerza sea crucificado entonces Pilato viendo que nada adelantaba sino que más bien se promovía en tumulto tomó agua y se lavó las manos delante de la gente diciendo inocente soy de la sangre de este justo ustedes verán y todo el pueblo respondió su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos entonces le soltó a Barrabás y a Jesús después de azotarle se lo entregó para que fuera crucificado entonces los soldados del procurador llevaron consigo a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la corte le desnudaron y le echaron encima un manto de púrpura y trenzando una corona de espinas se la pusieron sobre su cabeza y en su mano derecha una caña y doblando las rodillas delante de él le decían burlándose salve rey de los judíos y después de escupirle cogieron la caña y le golpeaban en la cabeza cuando se hubieron burlado de él le quitaron el manto le pusieron sus ropas y le llevaron a crucificar al salir encontraron a un hombre de sirene llamado Simón y le obligaron a llevar su cruz palabra del Señor vamos a dejarlo hasta ahí porque por el tiempo no vamos a poder abarcar más pero acá ya vemos primera estación ¿cuál era? la condenación Jesús es condenado a muerte pero padre mire en esta primera estación a mí bueno tenía que pasar así porque tenía que pasar así y yo es como una radiografía de todo para que nosotros podamos aprender pero Pilato pudo haber hecho otra cosa claro que sí pero no quería que era en desgracia con los romanos y que Pilato eres tú y soy yo somos nosotros esa es la actitud que muchas veces nosotros tomamos yo me lavo las manos no tengo que ver con eso que lo haga él hayan ustedes él también es culpable no y también por posición porque no le convenía claro de hecho exactamente de hecho si él dice yo no lo voy a crucificar le hacen una revuelta y entonces ¿qué hace el emperador? lo quita del puesto exacto porque tú no lograste controlar a esa gente y él tenía miedo de eso no y él reconoce que era sangre inocente porque lo dice su palabra exactamente exactamente y es verdad Pilato somos cada uno de nosotros cuando muchas veces podemos hacer las cosas y no abstenemos de hacerlas exacto ¿por qué? hasta por perder un trabajo como le pasó a Pilato hasta por perder un trabajo muchas veces muchos Pilatos exacto se lavan las manos entonces la primera estación es Jesús es condenado a muerte aquí vemos en este texto de Mateo cómo relata esa condena el profeta Isaías ya había hablado dice que este siervo de Dios sería conducido como un cordero llevado al matadero que no abriría la boca ante aquellos que le ultrajaban aquellos que le trasquilaban como el cordero el chivo ustedes seguro muchos conocen cuando lo matan hace mucho ruido se remenía o sea no quiere mientras que el cordero el ovejo para que entiendan mejor es manso se deja matar más fácil que el chivo entonces por eso el nombre de cordero por eso el cordero exactamente por eso el animal que se ofrecía en este sacrificio era un cordero y Jesucristo toma la vez del cordero él se hace sacrificio por nosotros entonces después voy a explicar también eso me lo recuerdan si no alcanzo en este programa por favor porque recordarlo porque a Jesucristo le crucifican fuera de las murallas de Jerusalén porque no lo crucificaron dentro lo llevaron fuera en la caravela el lugar de la caravela el bólgota exactamente entonces que pasa dice que presentan a Jesús ante el procurador ante Pilato y allí le hacen un juicio injusto eres tú el rey de los judíos que dice Jesús tú lo dices tú lo dices en un momento también eso también nos llega a nosotros o sea tú lo dices por ti mismo como dirá otro evangelio o porque te lo han dicho otros se podía pensar como que era como orgullo o sea como la misma cosa de él o sea exactamente tú que dices exactamente entonces Jesús después vamos a ver más adelante como toda esa profecía se cumple y realmente el pueblo termina diciendo que él es el rey de los judíos lo veremos ya en la estación de la crucifixión entonces en esta primera estación presentan a Jesús ante Pilato el inocente que es condenado a muerte por envidia le hicieron con él una injusticia cuántas veces tú y yo hemos sido como Pilato cuántas veces hemos sido como estos sumos sacerdotes o los ancianos que llevaron a Jesús ante el Sanedrín y le condenaron sabiendo que era inocente ¿por qué? porque había algo que a ellos no les convenía muchas veces también actuamos así nosotros es ponerse en este lugar ¿quién soy yo? ¿soy como Jesús? ¿soy como Pilato? ¿soy como los sumos sacerdotes? o los ancianos o Barrabás que es un detalle importante dice ¿a quién quiere que le suelte? ¿a Jesús llamado Cristo o a Barrabás? ¿y quién era Barrabás? popularmente conocido ladrón exactamente o sea Barrabás dice la escritura no era un ladrón que muchas veces nos confundimos ahí un ladrón y todo el mundo quiere matar a un ladrón dice era un bandido ¿y por qué le decían bandido? Barrabás podemos decir por decir una palabra era un héroe nacional ¿por qué? porque Barrabás pertenecía a ese grupo llamado los celotes ¿y quiénes eran los celotes? los que querían liberar al pueblo a través de la fuerza a través de la espada cuando se habla de Judas Iscariote se dice que Judas también era un celote por eso vendió a Cristo porque él quería uno que le defendiera con las armas y viene uno diciendo que hay que amar al enemigo y que hay que perdonar a los demás todo lo contrario y de hecho Iscariote viene de Sica y Sica que es una daga es como un puñal de ahí viene lo de Iscariote entonces Barrabás ¿qué significa el nombre Barrabás? Barrabás es Bar-Aba que significa hijo de Bar como Bar-timeo ¿se acuerdan el ciego? hijo de Timeo y Bar-Aba ¿cómo se le llamaba a Dios? hijo de papá Abba 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 exactamente entonces hijo del padre entonces tenemos a este hijo del padre Barrabás que más que un bandido era un revolucionario que había creado muchas revueltas que le había metido en la cárcel pero entonces no era un ladrón como muchos no era un ladrón no 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 era un ladrón era un bandido era un tipo que quería con las armas se le decía bandido en el sentido como le decían bandido a Robin Hood porque le robaba a los ricos para dar a los pobres pero los pobres lo querían a Robin Hood pero los ricos no entonces en este sentido mucha gente quería a Barrabás porque Barrabás sea lo que fuera aunque sea un violento y quizás sea cosas que no estaban bien pero lo que quería era liberar al pueblo con la fuerza entonces aquí tenemos dos hijos del padre tenemos a Jesús que se llama a sí mismo hijo de Dios y a Barrabás que es también hijo del padre pero vamos a explicar todo eso en el otro programa vamos a terminar con la bendición porque ya no están haciendo más señas que un quechen claro que sí pero quisiera antes de la bendición dejarle ese pensamiento cómo te gustaría vivir de ahora en adelante como Barrabás o como Jesús o como Pilato en cuál tú te sitúas porque todos tenemos algo de un determinado momento entonces este momento es ideal para eso para nosotros entrar en esa introspección ahora sí nos vamos con la bendición padre el Señor esté con ustedes y con su espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso padre hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén pueden quedar en la paz del Señor demos gracias a Dios hasta la próxima Dios le bendiga gracias a Dios gracias a Dios